Nuestra facultad nace en 1842, junto con la Universidad de Chile, con la misión de supervigilar la enseñanza primaria y secundaria del país. Su presencia cala muy hondo en el desarrollo cultural y educacional de la sociedad y su tiempo. La Facultad de Filosofía y Humanidades se transforma en un polo de reflexión y pensamiento crítico situado en la avanzada del saber y generando movimientos intelectuales capaces de movilizar la conciencia nacional. Por otro lado, subsiste un gran desafío que esta transformación se extiende y contemple a todos los sectores sociales, culturas y géneros que conviven en el país. Hoy contamos con un nuevo edificio que viene a cumplir un anhelo de esta comunidad, luego del despojo del Instituto Pedagógico durante la dictadura cívico-militar. Una superficie de 10.500 metros cuadrados cobija el conjunto de departamentos, centros y escuelas de esta comunidad académica, conformada por más de 1.900 estudiantes de pregrado y más de 400 de posgrado, mejorando las condiciones de una de las cinco facultades fundadoras de la Universidad de Chile. Nuestra Facultad imparte las siguientes licenciaturas. Filosofía Historia Lingüística y Literatura con mención Lingüística y Literatura Inglesa Pedagogía en Educación Básica con menciones Pedagogía en Educación Media en Asignaturas Científico-Humanistas con mención y dos programas impartidos en conjunto con la Facultad de Ciencias, Pedagogía en Educación Media en Matemáticas y Física y Pedagogía en Educación Media en Biología y Química. El año 2018 se suma Estudios Internacionales, que se imparta en conjunto con el Instituto de Estudios Internacionales. La Facultad de Filosofía y Humanidades es una institución cuya excelencia se basa en el permanente desarrollo del conocimiento en el ámbito de las ciencias y disciplinas humanas, dentro del contexto laico, pluralista y democrático que siempre ha caracterizado la misión pública y de alcance nacional de la Universidad de Chile. Tiene por misión la generación, transmisión e integración de las diferentes modalidades de conocimientos humanísticos, incluyendo una diversidad de las perspectivas que es connatural al cultivo de los saberes humanos por medio de las actividades universitarias tradicionales de docencia, investigación y extensión. Promover un pensamiento crítico y transformador, dialogante con las complejidades del contexto y el tiempo que le toca vivir, continúa siendo uno de sus principales desafíos. Te invitamos a ser parte de este espacio, fortaleciendo nuestra comunidad y construyendo en conjunto la historia de esta, nuestra facultad.